Muy bien. Bien, gracias. Gracias a los técnicos y equipo de producción que nos permite llegar hasta sus hogares. Señores, me he referido ya a este tema que voy a tratar aquí de brevemente y es la Policía Nacional acaba de dar unas declaraciones en el día de ayer, ayer o en la noche, donde dice que no es cierto que la Policía Nacional en las calles viole los derechos humanos contra la gente que viola el toque de queda. Yo no sé cómo calificar esas declaraciones, incluso en una actividad, parece que en donde estaba el jefe de la policía y el encargado de relaciones públicas de la Policía Nacional. No sé cómo calificarla porque esa es una posverdad que se convierte en una gran mentira. Es decir, la época de la posverdad es que los hechos tú los visualizas adaptándolo a tus necesidades. Lo que quiere decir que una cosa puede no ser así, pero tú haces creer o te haces creer e intenta hacerle creer a los otros, que es como tú dices. Esa es la posverdad. Ahora, esas posverdades se convierten en posmentira, pero al mismo tiempo se convierten en posridiculeces. Porque en definitiva, yo no puedo negar que en este mismo instante estoy sentado aquí y que frente a mí hay una cámara manipulada por un joven que se llama Eric, que es el que es el cámara que tengo en este momento. O sea, yo no puedo negar eso. Aunque yo diga, aunque yo diga lo contrario, yo no puedo negar la realidad. La Policía Nacional no puede negar la realidad. La Policía Nacional de la República Dominicana es extremadamente autoritaria. Autoritaria. La Policía Nacional de la República Dominicana no razona con la gente. La Policía Nacional de la República Dominicana entiende que todo el que está en la calle cuando ellos están es su enemigo. Y por eso usted lo ve, que un policía discute con un ciudadano, le da una galleta y inmediatamente el policía jala su pistola, blande su pistola. Un ciudadano que no lo ha agredido, un ciudadano que está desarmado, un ciudadano que lo único que le está pidiendo es respeto a su integridad. Y esa es la policía que tenemos. Tanto es así que al Ministerio Público le ha faltado pantalones, óigalo bien, le ha faltado pantalones para evitar que en las cuarteles todavía se siga golpeando a presos que están siendo investigados, a perseguidos que están siendo investigados por supuestamente haber cometido algún delito. Todavía eso se está dando. Todavía eso está pasando. Entonces, el jefe de la policía, ni el vocero de la policía pueden decirme a mí, ni a ninguna persona de este país, de este pueblo, que la policía no viola los derechos humanos. Claro que lo viola, lo viola a diario, lo viola a cada rato, lo viola a cada momento. A la Policía Nacional se le da la real voluntad de parar a un ciudadano que no está haciendo absolutamente nada y que no tiene ni siquiera un perfil sospechoso. Y se lo lleva al cuartel para investigar. No, lo trajimos porque estaba en la calle, lo estamos investigando. Sí, pero venga acá, usted acaba de violar el derecho al libre tránsito a ese ciudadano. Usted acaba de violarle el derecho a la libertad a ese ciudadano. Se lo lleva para investigar y después de 24 horas, de 48 horas, después de 6, 7, 8, 10, 12 horas, lo pone en la calle. O sea, la Policía Nacional es tan autoritaria en este país que el Código Procesal Penal plantea que en medio de una investigación el investigador puede detener, pero no apresar como tal. O sea, es suprimir la capacidad ambulatoria de esa persona si está siendo sospechosa en la investigación de un crimen por el cuerpo de investigación. Pero la Policía entiende. Oiga, oiga, qué es lo que la Policía interpreta, y eso ha sido siempre un pleito, para poder conversar a los policías, porque cada vez que llega un general, o cada vez que llega un coronel nuevo, cada vez que llegaba un mayor nuevo encargado de homicidio o de cualquiera de esas de crimen o de plan que es yo, cada vez que llegaba uno nuevo, traía el mismo cliché y había que desmontárselo aquí con la dificultad de desmontarle eso un cliché a un policía. Y es que ellos dicen que ellos tienen derecho a apresar sin orden y sin nada por seis horas. No. No, no es apresar por seis horas. Usted no tiene derecho a quitarle la libertad a ningún ciudadano por seis segundos. No tiene derecho a quitársela ni por seis segundos. ¿Qué es lo que dice el Código? El Código lo que está planteando es que en medio de una investigación, si alguien resulta ser sospechoso o podría parecer ser sospechoso, usted le puede limitar su capacidad ambulatoria. Es decir, usted le puede decir, mire, no me salga de la ciudad porque usted me resulta sospechoso y yo en algún momento, si tengo algún otro indicio, voy a tener que ir a interrogarlo o traerlo al cuartel para interrogarlo. Pero no es meterlo preso. Ellos creen que sí. ¿Por qué? Porque cuando usted le habla de meter preso, la policía inmediatamente está contenta y feliz. Aquí se tranca y luego se investiga. Y eso es una lucha con el Ministerio Público. La tuve y la tendrá todo procurador o procurador fiscal que conozca su trabajo, que intente hacerlo de manera decente. Se encontrará con el tema de que la policía que se pone una querella o se hace una denuncia, sale a buscar preso al denunciado. Y después que está ahí adentro, le dan dos galletas o tres, entonces le dicen al fiscal, legalíceme la prisión y yo lo tengo preso ya al tiempo, ya yo lo cogí. Y eso lo sabe todo el Ministerio Público. Y lo grave de todo es, lo grave de todo es que el Ministerio Público intenta hacerlo. El Ministerio Público intenta hacerlo. Y usted sabe que tiene uno que hacer. Mandar un algo así para comprobar que el tipo estaba preso y entonces así se le cae. Y se han caído muchos casos por eso. Y la policía no escarmienta, la policía no aprende. La policía no aprende. Y si usted ve los videos que se ven en las redes sociales de cómo ellos intervienen. Usted se da cuenta el salvajismo con que intervienen con un policía. Ojo, ojo, eso no quita que haya muchos ciudadanos, pero muchos ciudadanos irrespetuosos con la autoridad. Muchos. Eso no quita eso. Ahora, eso tampoco le da derecho al policía a darle dos palos al ciudadano. Porque hay una cosa, se dice una cosa y hay que decir la otra. Yo he visto, aquí pusimos un video de una mujer que la arrastraron por el pelo, una policía. Y algo que yo no entiendo es la incapacidad. Oiga esto, no lo entiendo. La incapacidad que tiene la Policía Nacional Dominicana para someter a una persona cuando interviene con ella. Es decir, le caen tres, cuatro y cinco y estrujan a esa persona, lo tiran al piso, lo paran de nuevo y nadie puede ponerle una esposa. Cuando eso es parte de un entrenamiento que se hace. Entonces eso te indica a ti que el policía no lo entrenan y si lo entrenan, lo entrenan muy mal. Porque el policía, antes de detener realmente a una persona, primero se va en una lucha y llegan uno, llega otro, llega otro y son cuatro policías con una sola gente para someterlo. Cuando las técnicas policiales, la técnica de sojuzgamiento, la técnica de apresamiento, prevén la posibilidad de que una sola persona pueda detener a un ciudadano, aun cuando éste se revele. No entiendo por qué pasa eso. Eso quiere decir que la incapacidad, la falta de destrezas, de conocimiento del proceso que tiene el policía para poder someter a un ciudadano. Se violan los derechos humanos, señor jefe de la policía, señor director general de la policía. Se violan los derechos humanos a diario. Eso es una lucha permanente. Todo el pueblo dominicano ha tenido la esperanza que con usted, un hombre joven y académico, la Policía Nacional cambie la visión o por lo menos se comiencen a dar pasos concretos y firmes en el cambio de la visión que se tenga o que se tiene o que se pueda tener contra la Policía Nacional. La Policía Nacional está llena de hombres buenos. La Policía Nacional está bueno de hombres bien intencionados. Y eso se ve a diario. Ahora, los que están en la calle, los que están en la calle, los que son, los que tienen el roce, el día a día, el roce con la gente y que tienen que enfrentarse con la gente, son los que hay que trabajar mucho más a fondo porque ellos son los que pueden perder la paciencia mucho más fácil. Entonces, ese es un trabajo de usted, señor jefe de la policía. Sobre todo que uno tiene la esperanza que su juventud indica o pueda indicar que usted lo que quiere es un cambio para la policía, que sea cada día mejor o sea cada día una mejor policía. Recuérdese que una nación sin una buena policía no avanza, no camina. Por eso es que hay que luchar permanentemente para cambiar la visión, para cambiar la actitud y para cambiar los criterios que tiene la policía acerca de la ciudadanía. Y usted puede convertirse en la piedra de toque de ese cambio tan necesario que necesitamos para hacer de la policía una mejor policía y lograr también al mismo tiempo una mejor sociedad. Pero hay que limpiarla, hay que limpiarla, hay que sacar toda la escoria que hay en la policía todavía.